¡Papá! ¡Feliz Día del Padre! ¡Ay, muchas gracias, hijo! ¡Te compré un regalo! Mira, con mi dinero, te compré una corbata, papá. ¡Ay, muchas gracias, hijo! ¡Muchas gracias! Está muy bonita, muy bonita y la voy a poner ahí junto a las 425 pinches corbata. ¡Sí, papá! ¡Para que te la pongas en el trabajo! ¡Sí! ¡Ay, eso es así! ¡Ay, mira! Lo voy a estrenar hoy al fin ya para que me vean. A ver, así. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo para trabajar el día de hoy. ¡Ay, camarita! ¡Eso es un asalto! ¡No, no, no! ¡Tenga mi cartera! ¡Tenga! ¡No mames! ¡No! ¡Ay, espera, espera! ¡Perdón! ¡Espera! ¡Qué chingona corbata! ¡Wow! ¡Ese es el día del padre, seguro! ¡Muchas gracias! ¡Me la regaló mi hijo! ¡Mira, mira! ¡Eh! Morada, mira, finita, finita. ¡Tócale, tócale, tócale! ¡Finita, finita! ¡Todos le regalamos por lo menos una vez a nuestro papá una corbata! ¡Claro que sí! ¡Somos bien originales! Pues desafortunadamente hay gente que no puede regalarle una corbata a su papá. Ya que... ya que no tiene... ya que no tiene... ya que no tiene... ya no tiene cuello a su papá. Como... como el hijo del hombre sin cabeza. ¿Por qué? O como el papá Jaudini. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Qué crees? ¿Qué pasó, mi amor? ¡Dime! ¡Que estoy embarazada! ¡A la cazón! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Esos padres! ¡Esos padres que se desaparecen! ¡Y no te quedan nada más que hacer videos en internet! ¡Y salir en comerciales de congelada! ¡No fui! ¿Dónde irán, abeja reina? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán, abeja reina?